Hola amigos, está ahora tu amiga Verónica López de Manualidades de Vero. Pues yo feliz porque vamos a hacer y a realizar un bonito centro de mesa de la princesita Sofía. Mira, como este que está aquí, este es un centro de mesa que a mí me pidieron para la fiesta temática de Sofía para lo que es la mesa de dulces, pero también lo puedes utilizar para el centro de mesa normal o principal y ya le puedes poner globos al principal. Bueno, así quedan los colores, pues le vamos a poner lo que es el lila, el blanco y le vamos a poner toques de listón en rosa. Pues vamos a necesitar lo que es una bola de unicel grande, un palo de madera, ya lo pintamos aquí, es una maceta de barro, también ya la pintamos de blanco, marabú, oasis, malla, listones de organza, el tul delgado y vamos a realizar una flor de papel como la que está ahí y papel iridicente. Bueno, vamos a poner lo que es nuestro papel iridicente, porque la bola la vamos a dejar así, natural. Y vamos a agarrar la flor, ¿sí? Y aquí le vamos a poner el curly. Ya que amarramos con el curly, vamos a pegar todos nuestros pedacitos que salen con cinta, para que nos quede así este todo pegadito en papel, que de todos modos como le vamos a meter el papel de chile, en la tela de tul, no hay mucho problema, pero de todos modos lo ponemos así. Este lo hice yo en lilas y este lo vamos a poner en tono rosa. ¿Para qué? Para que se vea uno de un tono y el otro del otro. Lo ponemos así y ya lo agarramos. Y ya lo agarramos. Tenemos este aquí así y aquí ya le vamos a poner un pedazo de listón. Y aquí pues ya nada más le cortamos los pedacitos que no quede tan, tan este así. Salido, sobrado. Ya está aquí nuestra bola y como ven, miren qué lindo se ve el detalle. Bueno, aquí ya tengo unos moños previos que se le van a poner aquí abajo, pero vamos a armar uno rápido que es uno doble de agujetas. Aquí está este. Lo pongo aquí, doble. Recuerda que si te gusta este video, compártelo con tus amigos. Regálame una manita arriba y suscríbete a mi canal. Manualidades de Vero. O hazme tus comentarios debajo de este video también para poder responder todas tus preguntas. Si de pronto ves que no te contesto luego, tenme paciencia. Igual en verdad son varias y ahí ando contestando poco a poco. Esta malla la vamos a hacer así como el de los ochos, pero nada más le vamos a poner uno. Así sencillo. De aquí agarramos este, agarramos el otro y amarramos. Le mando un saludo a todas mis amigas de Hermosillo que estuve este fin de semana por allá. Vamos a ponerle una copita aquí atrás porque de aquí es donde lo vamos a agarrar para nuestra base al oasis. Esta así, lo amarramos y lo pasamos nuevamente para amarrar de la parte de arriba. Listo. Y de aquí ya nos amarramos. El curly que quede un poquito largo porque de ahí vamos a hacer los chinitos. Recuerden que a los chinos van a hacer de puntas hacia afuera. Siempre me gusta manejar a mí así de puntas hacia afuera, no desde adentro. Hacemos esto con unos cuatro tiritas, puntas hacia afuera. Ya tenemos este y lo vamos a poner con un pedacito del mismo popote, nada más como para ponerlo aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se lo vamos a ir poniendo aquí adentro. Y así vamos a acomodar lo que son todos nuestros listones. Entonces, vamos a poner el otro, lo acomodamos, de este lado, y igual lo ponemos de este otro. Y así vamos a poner el otro. Y amarramos. Ponemos los tres. Estos son centros de mesa de pronto más sencillos, que no necesitan globos, no necesitan algo así muy elaborado. Ponemos el otro, van a ser tres iguales a este. Y ya le va a ir dando lo que es la forma a lo que es nuestro maceta del lado de abajo. Y ya queda linda. Entonces, no necesita tanta cosa. Y este, por ejemplo, tú lo puedes usar hasta de baby shower por los tonos que trae. Si es niña, si es de niño, pues nada más cámbiale los tonos al azul. Puedes manejar el verde limón, incluso el beige. O hasta un café, que es el que ya ven ahorita los cafés se usan mucho. Se ven muy elegantes. Resaltan demasiado en nuestras combinaciones que le hagamos, ya sea con azul o con rosa. El café se ve muy padre. Eso hice ahorita con la tijera, porque hay veces que nuestras copitas vienen muy cerradas. Entonces, le abrimos con la tijera y ya queda bien. Aquí está. Le subo y amar. Y igual, de puntas hacia afuera, ahorita se los hago a aquellos que le puse. Pues aquí en Guadalajara está haciendo muchísima, muchísima calor. Así, demasiada. Vamos a ponerle otra vez el tapote. Cortamos. Y ya esto lo ponemos en la parte de la tijera. Y aquí ya le fue dando lo que es nuestra parte de abajo. De una terminación así linda, que se ven listones y mallas. Esta queda muy padre. Y si recuerden que la tijera es afuera. Para que quede así linda. Y ya de arriba vamos a hacerle un moño. De organza también. De la tijera doble. Vamos a hacerle un moño. Este es un moño con alambre. Todo este. Recuerden que vamos a separar uno hacia arriba y el otro hacia arriba. Lo amarramos. Lo amarramos. Y ya está. Lo amarramos. Y amaró bien macizo. Ya tenemos esto aquí. Vamos a cortar rápido, rápido una flor. Una flor más pequeña. Es una, dos. Vamos a cortar a la mitad. Este, nada más tres. Recuerden que lo vamos a hacer así, chiquitas. Vamos a cortar. Esta es una. Con esta otra. Vamos a cortar este otro más pequeño que ese. Y este lo partimos a la mitad. Y a la mitad. Para que me quede algo así, pequeñito. Igual. Van a ser tres. Entonces, vamos a unirlas. Es una. Es como la flor que hicimos hace en un video pasado. Dos. Tres. Ponemos este. Ponemos una. Le mando un saludo a Yasmin, que ya sé que se tiene que ir a la escuela. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero, ¿saben una cosa, muchachas? No estaba preparado este video, pero dije, no, quedó muy linda el centro de mesa que tengo que entregar mañana. Entonces, dije, no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y ya para regalárselos. Y de todos modos, vamos a tener otro centro de mesa del de los portarretratos que se quitan. Y que se ponen. Ese también ya. Es un hecho y de frozen, que es lo que me están pidiendo. Entonces, aquí vamos a, con el silicón, a darle la vuelta. Vamos a poner a Irma a trabajar. Irma, ayúdame a hacer las barbitas blancas, por favor, de esta flor. Las barbitas blancas. Lo que lleva dentro el pistilo. Pasamos así rápido. Delgaditas. Dos. Tres. Un saludo a la papelería satélite que está en Hermosillo, en la Colonia Navarrete. Un saludo muy especial. Para Alejandra, a Millán López y a todas sus ayudantes. Erika, a su socia, a todas, a todas, a todas, a todas. Un beso muy grande. Y se les extraña muchísimo. Ok. Está así. Y ya este. Se la ponemos. Aquí, en este lado. Todo este se lo vamos a poner donde tenemos el centro de nuestra flor. Nuestra flor, nuestro moño. Aquí. Que quede así bien en el centro. Creo que quedó muy grande lo que le estás haciendo, este. ¿Hoy hecho? No, si no, así hazlo, hazlo y yo lo corto. Queda así. Le vamos a poner unos pequeños botones, nada más para que nos adorme tantito lo que es la base. Que igual la puedes dejar lisa o los botones. A mí me encanta usar botones. Y ya casi, 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 casi queda lista. Pues yo, por mientras, les voy diciendo que, este, voy a estar muy pronto en Tijuana. Si Dios no me da la vida. Para que estén al pendiente todas las personas de Tijuana, de Mexicali, todos sus alrededores. Vamos a estar en México también, por parte de Convegrán, por supuesto. Aquí en Guadalajara, con nuestro, este, curso navideño. Y, este, estaremos publicando donde y donde más. Y primeramente Dios, nos vamos otra vez hermosillos. Si Dios no me da la vida. Con lo navideño. Bueno, pues entonces, ya tenemos esto. Cerramos. Vamos a abrir, que este va a ser nuestro pistilo, de nuestra florecita. Le ponemos silicón. Y este va a quedar aquí en nuestro centro blanco. Y, pues, con este centro de mesa de Frozen, para nuestra fiesta de dulces, se despide tu amiga Verónica López, deseándote lo mejor de la vida. Y agradecida, por supuesto, con Dios Nuestro Señor y contigo por seguirme. Regálame una manita arriba, comparte este video. Y, por supuesto, lo más importante, suscríbete a mi canal. Como siempre, bendiciones millonarias. Mi teléfono, 3317-691045. Y recuerda que estoy en todas las redes sociales, como Manolidades de Vero. Chao, besitos. Gracias, Yasmin. Gracias, Irma. Besos, besos.